En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con la finalidad de dar certidumbre jurídica y seguir brindando al servicio de recaudación de impuestos, derechos, aprovechamientos y cualquier otro concepto de ingreso al Estado, la Secretaría de Finanzas y Administración informa sobre los cambios en materia de expedición de comprobantes fiscales con el motivo de la reforma y miscelánea fiscal aplicable para el ejercicio 2014. Los contribuyentes que a partir del mes de enero del 2014 requieran comprobante fiscal digital por Internet deberán proporcionar la información que se les solicita a través del formato suministrado por las diferentes administraciones o receptoría de rentas en el Estado, el cual enviará vía electrónica al correo que hayan proporcionado para tal efecto. El canje del comprobante fiscal por Internet deberá solicitarse durante el mes que efectúe el pago, el cual también podrá solicitarse vía electrónica a través de la página www.michocan.gov.mx sin necesidad de acudir a llenar el formato a la oficina recaudadora correspondiente. Para el caso de pagos efectuados en bancos, se deberá utilizar el formato que se encuentra en la página del Gobierno del Estado y anexar el comprobante emitido por la institución financiera para poder solicitar el comprobante fiscal digital por Internet en la propia página del Gobierno www.michocan.gov.mx Con información de redacción, informa Cuasar TV